Necesitamos tenedores, no nada que ver, ¿verdad? Para el puré Hay embarras así Con mi dedo, con mi mano Mira, a lo mejor prevenido, ¿cómo es esa frase? Más vale Más vale prevenir que lamentar Andale Hello my beautiful muffins Amigos, el día de hoy tenemos Cuatro invitados muy especiales Ah no, pero de tres Son tres invitados Yo no cuento, yo no cuento Pero aunque cuente, somos tres No, escucha Tenemos tres invitados muy especiales el día de hoy En esta esquina, Manolo Cicero ¿Cómo estás Manolo? Muy bien, muy bien, hambriento Yo igual Número dos, tenemos a nada más y nada menos Mi sobreviviente favorita Bernadette Hello everybody Y número tres ¿Cómo se llama ese brother? Era el capitán El señor, el viejito Ahí está Sanders, coronel Y tenemos igual al coronel Sanders ¿Se acuerdan que hace tiempo yo hice un monkbang? Bueno, según yo hice un monkbang Pero en realidad era el yo con un plato de cereal Y la gente me decía Guavir, nada que ver Así no se hace un monkbang Un monkbang es cuando pides muchas cosas Y como, o sea No a lo mejor te atascas Pero hay variedad No una madre así De todo Entonces la gente me corrigió ¿Por qué no lo vio? No sé Porque ya no estabas, creo O sea, fue hace poco Ya te habías ido Hace como dos meses Sí, yo creo que sí Qué oso un monk De cereal El caso El caso es que Bernadette y yo Ya habíamos hablado Desde antes de que se fuera A un hermoso viaje Y experiencia de vida A la que se fue Este Ya habíamos hablado De que queríamos hacer un monkbang Y pues obviamente Manolo Pues Manolo Yo siempre trago O sea, Manolo Manolo siempre está con nosotros Siempre Siempre hace lo que le decimos Y es Uy ¿Cómo vamos a tenerlo con nosotros? Es como nuestro osito Ok El caso es que El día de hoy vamos a hacer Nuestro primer monkbang, amigos ¡Bien! No saben cuánto había esperado Este momento De veras Esta vieja Hace fácil Siete años no come Ok Entonces Vamos a Vamos a mostrar primero Lo que tenemos acá Manolo Tú que ya hablaste demasiado Presenta todo Bueno Aquí tenemos en nuestras cajitas Unas hamburguesas de pollo Pero están así Brutales O sea, con una de esas Ya te llenas la verdad ¿Taya? Sí Delish Y también Bueno, cada de estas cajitas Trae sus papas a la francesa Yo voy a poner todo Lo que digan en el plato Porque quiero que se vea así Grotesco O sea, ahorita lo tenemos así Porque queremos que se vea Que es Kentucky ¿Ok? Y ya si les gusta este tipo de videos Mi vida, obviamente Podríamos hacer más ¿Sabes? O sea, para nosotros mejor Comer, de verdad Luego, acá tenemos Guay Manolo ¿Qué tiras? Unas catiras Con barbecue Ah, pero las hamburguesas Traen papas Vean Sí No mames, te compré tu katsu Ay, hay que darle la katsu A ver Las que tiras Uy Sí Mira No, pues Ya se dice efecto Pratican las papas No Y también Esto es ¿Qué? Ocho piezas De pollo Ocho piezas de pollo Con los Famosísimos panes Que todos de niños Amábamos Biscuits Eso, biscuits Eso, vaya a caer, Manolo No mames, te demandamos Oye ¿Qué? Nada Y también tenemos acá Ensalada O coleslaw O como le quieran decir No, es Ah, sí, la ensalada Y el puré Velo Bueno, estas son Paso puré Puré La ensalada que Todos odian Pero yo amo No mames, quién la odia Para que yo lo mate Mucha gente odia esa ensalada Sí A ver No importa Porque está muy blanco La ensalada Ensalada Y papitas Y ama Y refresco Yo llevo más de siete años Sin tomar refresco Pero aquí Espérate Yo Mi lombriz Después de no comer Por dos meses ¿Qué haces, Gabriel? Es que no quiero papas Yo quiero pollo ¿Pollas a casa? Ay, Dios mío Manolo, cada vez Que viene a esta casa Tirado Cada vez Dice Yo tengo una que tira Te cambio Todas mis papas Con una que tira Dame una que tira Si yo pudiera vivir Con un soda de heres Sería ese chipotle Ah, y no querías tenedor ¿Viste? Es que yo como Esto es por ser educado Con ustedes Porque yo como esto Sin tenedor O sea O sea, de verdad No sé en cuanto ¿Cuánto queríamos esto? Muy mal Pero pica delie No pica ¿Qué están comiendo Ustedes en casa? Díganos En los comentarios Así como que ustedes Digan ¿Why? ¿Este video me va a dejar Algo para el futuro? Pues no Tampoco vayan a creerte Hambre a lo mejor Sí O sea, cuando ustedes Dicen Tienen su día Los fitness Que tienen su día ¿De qué? ¿Cómo se les dice? Bueno, el día que pueden comer Lo que quieran ¿Qué es la santoja? Cheat meal ¿Qué es la santoja? Nosotros no sé por qué Nos antojo Kentucky Creo que Por la grasa Que todo esté frito No sé Ellos saben que a mí O sea La primera ¿Por qué les has ponido Katsu para la Ustedes saben que yo Mi primera Como que opción Para comida ¿Qué es esa? Chatarra O fast food Siempre va a ser Kentucky La neta Mi papá es súper Y luego hamburguesas Ya sabes Y le agarra al gusto No mames Si hay una comida Que yo extrañé mucho Cuando yo era vegetariano Era Kentucky Muy cabrón Pero tengo que tomar Una foto de esto Ay Manoli Una foto Oigan, en este video También se lo estamos dedicando A Amberlin Amberlin Si no la conocen Somos sus fans Números 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 Ya, si me sigues en Instagram Obviamente sabes Quién es Amberlin Ya lo hemos dicho Ya hemos dicho De quién es Amberlin Y este Esto es honor En honor a ella Amberlin Si no estás viendo Te amamos Lo dudo Pero Y además no entiende Amberlin We love you Oigan, vean esto Oigan Ven acá Yo quiero saber ¿Cuál fue Pon tú Hacia calzón quitado De tu experiencia En Survivor Ok Que la verdad Es que nos tuviste Y creo que hablo por mí Por Manolo No mames No mames Vieras pegados En la tele Ok Odié a varios De tus compañeros Por las peleas Que se hacían Obviamente todos son amigos Pero cuando están así Luchando por el collar De la inmunidad O sea No inventen ¿Quién ¿Quién fue Si puedes escoger uno Que me imagino Es una pregunta muy difícil Para ti De todos De todos Con los que estuviste Y conviviste ¿Quién dirías Chinga Tuve más conexión Con esta persona? Uy Definitivamente con Dugan O sea Es que Yo desde el día uno Que fui tribu verde Pues con Curvy Fue como Dormíamos Agarra la mano Todas las noches Entonces Éramos así Uy en mugre Pero llegó Dugan Ya cuando nos Fusió Bueno cuando cambiaron Los equipos Es que era amarilla Era amarilla Y la semana Cuando se fue Farid Cambiaron los equipos Para que sea más nivelado Porque se fue Farid Que se fue Andrea De mi equipo Y yo con Dugan Era como que Ya con una mirada Nos decíamos todo O sea Podríamos decirnos Lo que sea Lo que sea Y era tanta conexión Y por ejemplo Yo la calmaba Ella me calmaba Sabíamos como calmarnos Es ese tipo Sonar muy cliché Pero son ese tipo De conexiones Si no tú Es como la que tengo Como Anolo Ve Si es cierto No te dije Que me pases La chipotle No funcionó Amigos Pero bueno Regresando al tema Justo las últimas veces Las últimas Semana y media Se notaba mucho A Dugan Como Como que ya se desesperaba Mucho más Se notaba Estaba muy pegada Contigo Sobre todo Cuando se puso ¿Qué le dejaste Una playera? Aquí dejé mis calzones En mi playera Ahí En el campamento No nada más En el campamento Antes Desde el reality Lo andas dejando Por todos lados No no es cierto Trato así Mis aguas De calzones No funciona Está ricotico eso Un saludo a ricotico Ricotico Oye Manolo ¿Qué otra pregunta tenemos? Eso está Oye a ver O sea va a sonar horrible Lo que voy a decir Pero este pollo Está mojadito O sea Perdón Pero la verdad Es que está Está muy bueno Se roló Tú dices que te llevabas Mucho con Curvy Pero se roló Una foto Al inicio Pero Pero literal O sea de verdad Estaban dando un beso En la boca ¿Qué onda? Nada que ver Porque Es que sí Comenzaron a rolar la foto Pero como se dice Que es la Percepción Es que es el ángulo De la cámara El ángulo de la cámara Nada que ver Eso creemos Es como a ver Manolo Usted ¿Qué es? Que nos besamos Ya me perdí Y yo Acá 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 Todavía tienes Está buenísimo Ah no Yo ni lo había probado Yo ya le empecé a quitar Los pepinillos Ah ¿Qué tienen que saber? Que Manolo no come nada No come nada O sea No come aguacate No come cebolla No come pepinillo O sea si las como Porque mi mamá Luego me las prepara Porque sé que es bueno Y le digo Porfa Ayúdame A tomar un poco Me ayuda a hacer mis licuados Entonces me ayuda A que como un poco mejor De verdura Porque así De Sí frutas Ajá Y así Pero si no es así No me lo como O sea neta Si no es licuado Vamos a un restaurante Le traen un plato Y está así Espulgando Se dice Todo 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 Absolutamente todo La verdad No me gusta ser así Pero pues no todo de otra No me gusta O sea si quiero disfrutar Cuando pases hambre Te lo juro que mira Sí pues sí Todo come Todo Sí no lo dudo Y aparte lo vimos Yo me acuerdo así Muy muy cañón Una imagen de que Mordiendo una Una pata De una tarántula De tarántula Uf Yo no me viste eso En el Survivor No has visto No lo vi Qué bueno que no lo vi No lo viste Al inicio Como la primera semana La primera semana literal De transmisión Ah es que yo no vi Se veía Se veía así Yo empecé desde 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 El primer domingo Que sacaron a alguien Fue la primera vez Que vi Survivor Ah ok O sea yo esa semana No la había visto Ah ok Sí Esa primera semana Como que la pusieron Todo muy extremo Y sí o sea Los juegos que les pusieron Así a matarse Y así y todo No No muy divertido Eso Yo el juego que amé Perdón Ajá sigue No sí Era cuando Cuando las personas Se abrazaban De un tubo O de un poste Y luego llegaban Otros dos hombres A tratar de soltarte Vieja Yo nada más Por ese juego Me inscribiría A Survivor No sé cómo se veía En la tele Pero sí estuvo Muy cabrón Se veía divino Pero sí Es que imagínate Llevo una semana Bueno Como tres días Sin comer Porque era puro Cangrejo Mantarraya Cangrejo 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 Pescado Y uno como marisco O sea Entonces ¿Sabes qué le decían Bernadette? Se ganaron pescado Yo sufría por ella Yo dije Puta madre Que le ganaron Cangrejo Y yo Puta madre Esta vieja No es la más fanática Del chocolate Chocolate Y yo Puta madre Y las caras de todos Wow Pero si supieran Que la mitad No le gusta Nosotros sufriendo Por verdad Yo dije Dios mío Pero escuchen esto O sea Estuve tres días Sin comerse Un pedacito de coco Porque era puro Cangrejo Y cangrejo Y llegan Y me dicen Te atrapamos Una tarántula Me volví loca Comí las patas Deliciosas Guay nena Pues acá hay un chingo Me lo imaginé ¿Sabes qué? Con un taco Con una tortilla De maíz Las patitas Tienes que cavar bien Los pelos Porque si no Es así Ay, como Bernadette Es como un limpia pipas ¿No? Eso es lo que llaman Está lloviendo Mira Órale ¿Cómo se llaman esas cosas? Que es un alambre Que tiene pelitos De polores De colores Ajá Limpia pipas Se llama No sé cómo se llama Sí, bueno X Así me imagino Las patas Y me imaginé Una tortilla de maíz Con las patitas Como repollito Habanero Cebolla roja Uff Voy a ser una Habanero Habanero Eso es Sí lo diga Y aguacatito Voy a ser un restaurante De tarántula Ah, pero El que no come Hatsuk La estoy comiendo Porque ya la compré Dato curioso Hace dos o tres meses De que vengo Seguí a esta casa Y le digo Oye Gabriel No tienes Katsuk No, no tengo O sea, como tres meses De verdad Se fue Bernadette Regresó Todavía pasó Medio mes O no sé cuánto Y no había Katsuk O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedes vivir sin Katsuk? Porque no como Katsuk Hay que exagerarlo No, neta Así como tres meses Fácil Sin Katsuk ¿Cómo puedes tener Tres meses Una casa sin Katsuk? O sea, si hay Katsuk En mi casa Pues la como Es como que Me puedo servir ¿Me entiendes? Pero si no hay O sea, no es como Nada hace falta Han probado la marquesita Con Katsuk Nosotros cuando nos conocimos Tuvimos una campaña Y fuimos a Progreso Y fue lo peor Que me pudo haber dado Ni lo probaste Claro que sí Y estamos ahí No, lo voy a probar Manolo sí o no No es cierto No lo saben en casa Y fuimos Y compramos esquites Marquesitas ¿Por qué me los pones Y me las quitas? Y yo como marquesita Con Katsuk Pero nadie lo entiende Y no me critiquen Pruébenlo antes De criticarme De veras Pero yo como Pip con Katsuk Ándale Pip con Katsuk ¿Y la marquesita No te gustó? ¿Tú dijiste el otro día Que pedimos Pip? Ah, qué asco La Katsuk Por supuesto que no Eso fue Dayana Ay, yo quemando gente Eso fue Dayana Bueno, pero pruébenlo Pip con Katsuk Marquesita con Katsuk O pizza con Katsuk Nos pueden agradecer Todo con Katsuk Manolo con Katsuk Eso, ¿saben qué? Te empachas Te olvidas a la Katsuk Es que las que tiras Es que las que tiras Es el top Las que tiras Pero la hamburguesa igual Aunque la hamburguesa Sí, al principio La sentí seca Y fue que le puse Más cosas Katsuk No Chipotle El chipotle Yo sin esto Sí no puedo vivir ¿Qué es? Es que ese Mayonese chipotle Mayonese chipotle Híjole Sí Mayonese está cañón ¿Saben que yo no puedo No puedo vivir sin? Está bien dicho Sí, ¿verdad? Es que yo digo Me fui dos meses Y regresas Yo no puedo hablar Me cuesta formular las frases Pero sin la salsa, Valentina Uf Yo no soy tan fan Y no te dejaban llevar Valentina Así que Ok, si te hubiesen dicho Bernadette Puedes llevar Una cosa ¿Qué sería? Why? Depende Menos celular Ya sabes O de objeto Algo inútil Ajá De objeto, comida Una cosa Lo que sea Una cosa Que no sea un ser viviente O sea Yo creo que es una salsa Una salsa Valentina O un balón de fútbol Una de esos dos Porque intenté jugar Fútbol con coco O sea, mira Casi me rompo mi dedo Mmm 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 Au, pena No intentaste con mangos Me iban a matar Si jugaba a fútbol con mangos Está pateando la comida Hace tiempo ¿Por qué no tomaba refresco? ¿Por qué le decían? Igual Igual Yo le evito O sea, entre semana Pura guita O sea, agua mineral ¿Es refresco? Porque sí tomo agua mineral Con alcohol Yo es lo que tomo Agua mineral Me fascina ¿Puede gas Es refresco? Pero no tiene lo dulce No tiene Es que a mí, por ejemplo Yo, Gabriel Amo comer Pon tú Un postre Sí Pero tomarme un postre Como que algo muy dulce No es mí Un frappé Ajá Prefiero mil veces Yo masticar un pastel Ya sabes O una dona Deberíamos de comprar donas Oh, qué casualidad Ya sabes O sea, prefiero masticar algo Y saborearlo A que tomármelo Y que paso por tu boca Puta, dos segundos Y ya está Ya sabes No lo disfrutaste Son mucho más pangas Las que tiras Que el pollo así No está malo Pero las que tiras Sabes que sí Sufrí mucho Cuando perdimos La cubeta de pollo Frito Ahí sí No, creo que tocaban Como de dos o tres Hicimos las cuentas Es que aparte Los amarillos eran menos Los amarillos eran cuatro Entonces Eran las mismas Eran veinte Piezas de pollo Les tocaban cinco A cada uno Guay Nosotros éramos siete Creo Uno cada uno Ajá Un y medio creo O dos 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 Sí, qué chido Ajá Sí lo sufrí Porque aparte Arturo no se puede aprobar ¿Verdad? Sí Sí, creo que sí lo pasó Creo que quedaron como dieciocho Ajá ¿Qué tal te cayó Arturo? Ay, bien Muy bien ¿Sabes qué? Era muy Como que su voz Como que su Motivaba, ya sabes O sea, nosotros nos Como que era su único Aparte va mucho O sea, con lo que hace De la naturaleza Y así Va mucho con el Survivor Con el show Yo escuché mucha O sea, tanto Comentarios muy buenos Como comentarios muy malos Pero yo siento que está bien O sea Es que gente Es el rol Es el rol que tiene que tener Como el resultado Las dos caras de la moneda O sea, siempre va a haber gente Que te va a tirar hate Y gente que te va a tirar así Siempre, siempre, siempre Amor, amor Sí No, no, no estás exento Ninguno Así es Oye, por ejemplo ¿Qué es lo que más Te han preguntado Ahorita que ya saliste? Que donde hacíamos el baño Y la respuesta es En la selva Aguilita Donde Mejor veías que así Pero les daban No se habían plantas venenosas Les daban su palito Ustedes escarban así No escarban Hubo un problema ¿No te acuerdas? Que el lado se mueve Esto que porque O sea, que porque todos Hacíamos donde queríamos Entonces fue como Ya teníamos que tener Nosotros nuestro lugar Ahí fue Ay, pero ahora sé Que llegues descalzo Y pisas Se une tu piel Yo por eso nunca anduve descalza Creo Ay, no, que raro O sea, era enterrar Hacer un hueco Hacer ahí tus necesidades Y luego taparlo Porque luego En la noche No ves Caminas No, estás loco De hecho eso sí Y tenía razón Lalo Porque Decía mucho De que no es que Están dejando Todos sus Sus restos orgánicos Entonces en la noche Se veían las ratas No sé si llegaste a ver eso Pero casi cada Una vez a la semana Mínimo Salían los videos de noche Cuando eran ratas Ahí caminando Al lado de ustedes Yo ratas nunca vi Sí vi Cangrejos Carántulas Sapos ¿Cómo acá? Yo me fui a visitar Te fui a visitar Una noche Un cangrejito Por allá Guay Ustedes que Si nos propasamos ¿Quieres una de estas? No, quiero de las de Ya se acabaron Ya se acabaron No, no Se acabaron No, no Se acabaron Un chingo Mames Este en Bernadette ¿Hasta cuándo? Cuando mu Toma tus biscuits ¿Te imaginas? Ah, uno ¿Qué hago? Uno para acá Uno Guay, ¿qué es esto? ¿Qué pieza del pollo Es esta? Ven acá Y mandaron mermelada No Porque según yo Te mando mermelada ¿No? Para tu biscuit Según yo Tienes que pedirlo Pues nada que ver Está muy bueno Estos tiros Ahora, ¿qué pregunta Tienes tú para nosotros? O para Manolo ¿Qué le podemos preguntar a Manolo? Manolo, ya vamos a vivir juntos Están detestivos, eh Ella dijo que sí Pronto Fin ¿Cómo que pronto? Pues hay que planearlo No hay nada que planear ¿No? Todo tiene que ser espontáneo Manolo No podemos planear Traemos los calzones acá Mira Ya Guay, ven Ven viendo ¿En qué momento Le voy a caer? Si ustedes vieran Lo que estamos viendo Se mueren Estamos sobreviviendo ahorita En un techo Con comida No les hagan caso Ellos no saben Lo que es sobrevivir Guay, ¿saben que ayer Expertos cansados Y la mamá Y un equipo gana Y se va a una casa Y el otro se va a una cabaña ¿Ok? Pero los ves a estos pobres infelices Llegar a la cabaña Todos tristes Tienen que poner Tienen que poner Meter sus colchones Tienen que poner Sus miriñaques ¿Cómo se les dice? Sí, miriñaques Pero en el resto Mosquiteros Para los que no entiendan Ponen sus mosquiteros O sea, están todo afuera Veía sus caras así Desganadas Uno llorando Porque estaba en un cátre Y con techo Y mosquiteros Y con colchón Y esta vieja Sin comer siete días Imagínate Y durmiendo en la tabla Con la tormenta Sin ir al baño Doce días Imagínense ¿No fuiste al baño Doce días? O sea, a Wishar Sí ¿Cuántos días dijiste? Doce ¿Doce? Sí, fue cuando Fue al doctor Hasta que Que pudo ya Verdad No cagaste doce días No cagué doce días ¿Qué iba a cagar? Para empezar Buen punto Buen punto O sea Sí, buen punto Yo Empecé a ver las fotos Y los videos Como que No, la verdad No he visto ningún capítulo El único capítulo que vi Fue la eliminación de Jero Y solamente Cuando fue su eliminación O sea, no vi el capítulo completo Pero me pasaron a mandar fotos Y videos De yo, un palo Y mi panza Como si estuviese embarazada O como si estuviese mierda Y tenía mierda O sea Estamos comiendo A mí no me pasa nada Pero Yo decía Wow O sea, mi mamá Me dijo De plano No, no, no No he ido al baño Ahí está Así que amigos Casi no íbamos al baño Solo buchábamos Entrábamos al mar ¿Dónde? Mira ¿Dónde calleras? Ajá Delicioso esto No es copia No era tan burguesa No sé Me comí las que tiras No comí eso Y según nosotros Faltaban más cosas Estuvo súper rico Estuvo súper ricolino ¿No? ¿Cómo se llama? Ricotico Ricotico le digo ¿Queda? Sí, hay otro ¿Queda mi burguesa? No No te la tienes que comer Vea, come ¿Qué tiras? Yo no voy a experiencia comida Después de mi experiencia ahí O lo pido para ¿O otra vez qué fuimos a comer? ¿A progreso? Sí Pidí una pasta Y me quedaban tres pastas Cuatro pastas Pues en literal Cuatro fideitos Bye Ajá Y lo pedí para llevar ¿Y te lo comiste? No, sigue mi refri Pero me voy a comer Imagínense esto Sin techo Pero sin techo ¿Qué pedo? Sí es cierto El día de la lluvia ¿En qué? Los días ¿Cómo estás a creer en Dios? La semana O sea Cuando de repente Al día siguiente La comienzan a entrevistar De que Ay Bernadette No sé qué ¿Qué dijo Bernadette? Algo de la coca limpie Estaban todos así Y ella como que estaba atrás Y dijo Ay, es el apocalipsis No sé qué Vamos a morir todos Es fin del mundo Algo así Pero luego algo mencionó De Dios Y yo así de Dios nos está castigando No sé qué Y yo así de Qué padre O sea, wow Cambió Es que ya Ahí empiezas a creer en todo De verdad Para yo que te salve Digo, no es que no creamos En Dios, coño Pero Nunca hablamos Cuando soy muy religiosa No sé que yo diga Dios te bendiga Cada rato Pero ahí sí Estaba buscando a mi Dios Mira O sea Imagínate que el techo Mediocre que teníamos Porque de verdad Era un techo mediocre Todo se hacía bajito Y está la lluvia Y se nos cae el techo En la cabeza Me muero Ya no podíamos Ya no podíamos La peor noche de mi vida Oye, pues Qué padre Esos mongbangs Lo hice re mal Con mi platito de cereal El otro día Si está todo triste Ese video No, amigos Yo así de que Mongbang En mayúsculas El título Y yo mi plato De cheevers Y la gente que Eso no es el mongbang ¿De qué les gustaría Que hagamos otro mongbang? ¿De qué les gustaría Vernos comer? Habíamos pensado Hacer esto Con tu coque Por marcas Ok, ya comimos Kentucky Ok A lo mejor Y después comemos No sé Por un decir Algo dulce Burger McDonald's Ajá Crispy cream No sé Yo qué sé O sea, no sé Qué quieren Que comamos Distinto tipo de marquesitas Distinto tipo de Ajá No Bueno, sí Lo que sea Mam Pero es una serie de videos Que vamos a estar haciendo Nosotros O comina yucateca De que panuchos Albutas Queso relleno Guay, cállate Guay Yo sin zapatos ¿Ustedes creen en eso? Te juro Eso iba a decir Todo el mundo Se comienza a burlar Porque yo me acuerdo Que en algún momento En México Yo dije O sea, habían truenos Y dije Pónganse zapatos Y la gente Con la que estaba Así de que Viéndome de Por Al menos acá en Yucatán Cuando hay truenos No puedes estar Sin zapatos Porque te puede caer Un trueno Un rayo Y no te puedes meter A bañar ¿Estás de acuerdo? Ajá Yo he escuchado Pero No sé si es un mito O si es verdad Es que Es que depende O sea, si estás Como en la tierra Como está húmedo Si podría ¿Verdad que sí? Sí Una vez en el programa Estábamos pisando arena Estaba húmeda la arena Y yo sin zapatos Y yo dije Maya Dugan Me voy a poner mis tenis Porque me voy a enfermar Porque está húmeda la arena Y se burlaron de mí Es lo que te digo La gente no cree en eso Pero, por ejemplo Yo he escuchado De casos aquí En Yucatán O sea, ahorita no tengo zapatos Pero mis pies están así Colgados de la silla Porque no me quiero No, pero con eso no O sea, con el suelo no O sea, antes Sé como acuerita No sé Sí, o sea, pero yo hice un caso De una persona que falleció Que Que fue por un rayo Pero porque tenía Un celular No sé Bueno, no sé O sea, igual Si estás abajo de un árbol No, es malo O sea, este también Bueno, yo sé de una persona Que murió O sea, porque le cayó un rayo Porque estaba usando un celular Debajo de un árbol Estaba lloviendo Y sin zapatos Y sin zapatos No, no es cierto Y estaba tocando el piso No, yo sé uno Que por la bota Tiene un clavo Guay, qué dolor O sea, el pie No, o sea El clavo estaba en la bota No es como que se le estaba Encajando el pie O sea, como que Pero el contacto O sea, como que Rosa o algo Pero esos son mitos, ¿no? O sea, no No sé No, sí Yo he escuchado dos o tres casos Déjenlo abajo en un comentario O qué otros mitos Tienen en otros estados ¿Por qué? Porque se me hace raro Está padre ¿Qué mitos hay en tu ciudad? De que con los truenos Y los rayos Y así Oigan, casi no voy a editar Este video Así que esta madre Creo que ya duró Más de treinta minutos Lo siento No creo treinta minutos ¿Cuándo se corta tu cámara? Porque yo llevo el tiempo Como a los veintitantos No ves, verdad Ni intentes Ok, cuando salías jugando Sin lentes ¿Qué pedo? De la de contacto Ok Sí, por inmediato Así todo gorroso No sobrevives Sí, no, hombre Porque esta vida está ciega Entonces, como yo la vi sin lentes Yo dije Ay, Dios Bye Se va a matar Oigan, pues espero Que les haya gustado Este video Yo creo que ya, ¿no? O sea, ya Sí, porque yo no voy a tomar Yo no voy a seguir comiendo Ya, ahorita voy a pedir su Uber En la descripción van a encontrar Ay, me encantó En la descripción van a encontrar Por ver El Instagram de Manolo El Instagram de Bernadette El TikTok de Manolo Mi TikTok no Bernadette no tiene TikTok Pero su Instagram Bueno, sí tengo Pero tenemos dos videos Malísimos Que pueden ir a burlar Pero vayan a verlos Porque vamos a grabar Más TikToks para ella Y así Y este Y pues nada Muchísimas gracias por ver Me encantó platicar Con ustedes Mientras comíamos Estuvo divertido Hay que Dejen más temas Aquí abajo Oye, sí Por vernos comer ¿Te imaginas que nadie Haya llegado a este punto? Si llegaste a este punto Del video No Escribe para chupar ¿Qué dice allá? Para chuparse los dedos Escribe aquí abajo Para chuparse los dedos Y vamos a saber Que llegaste hasta este punto Del video, ¿ok? Escríbanos Que nos gustaría ¿Qué les gustaría Vernos comer? ¿Y qué temas quieren Que tratemos Mientras comamos? Ya saben La próxima vez que comamos No sé Burger King Hablen de cosas de miedo No, otra cosa ya Porque es mucha papa Y hamburguesa, ¿no? O sea Es un ejemplo Si quieren que comamos sopas Pisas Pisa Pip, guay Pip, guay Pip Este va a ser Una pimp Pero es el octubre noviembre ¿Ok? Este Y pues nada Ya espero que estén muy bien Espero que les haya gustado Este video Gracias por acompañarnos Acuérdense Chupense los dedos O para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Y de todos modos Chupense los dedos Si otro lo está chupando ¿Tú por qué no? O los de Manolo Bye, fuckt Chuparse los dedos Bye, fuckt Bye, fuckt Chupense los dedos